La reina Isabel en Inglaterra, la reina María de Portugal, la reina Margarita de Dinamarca o la reina Guillermina de los Países Bajos. ¡Qué interesante! Las mujeres en el poder a lo largo de la historia por fin en el canal. Pero espera, ¿y los otros grandes reinos de Europa, como España y Francia, dónde están? ¿Qué tal gente? ¡Bienvenidos a César y Sazapiencia! Pues sí, algo pasó en la historia para que en Francia y España, e incluso en otros países europeos, a las mujeres se les negara el derecho para gobernar un reino. ¿Te interesa saber sobre la ley sálica? Dale, entonces quédate hasta el final del video y te enterarás de esta locura que tal vez pudo habernos negado de épicas gobernantes empoderadas e inalcanzables, así tipo Diana Prince o la Capitana Marvel o Martucci's. Nos ubicamos en el siglo V y en el panorama de la historia, entra un hombre que quedará estampado como auténtico líder y gobernante, Clodoveo. Su pueblo, los francos salios, que deben su nombre a su cercanía con el río Itzel, antiguamente llamado Isala, lo coronan como rey y con el tiempo el gran Clodoveo unificará a todos los francos bajo un reino con capital en la ciudad de París. Ahora todo el pueblo franco y su gran rey necesitarán normas y leyes para garantizar su convivencia y progreso. Aquí es cuando aparece la ley sálica, una ley que dé su nombre al mismo pueblo que la pensará, la utilizará y la extenderá a través de una publicación en latín, los francos salios. Esta ley sirvió para orientar la unificación de los francos y responder en temas relacionados con crímenes, robos, lesiones, hechicería, maleficios, entre otros. Pero lo que perdurará con los siglos será lo relacionado con las herencias, pues otorgará privilegios a los varones y en el caso de las coronas, las mujeres y su misma descendencia no podrán acceder jamás al trono. Para explicar esto hay que entender la lógica de un pueblo germánico donde los jefes militares son los mismos gobernantes y deben garantizar el porvenir de su pueblo. Ellos defendían a su gente, lideraban a sus ejércitos en el campo de batalla e incluso acordaban con otros pueblos todo tipo de políticas o negociaciones. En ese sentido, parece que los francos salios se preocuparon mucho por la pureza del linaje y los únicos que podían garantizar esto eran los hijos varones directos del jefe militar. Llámalo genética o que la sangre llevaba todas esas capacidades o cualidades del jefe. O sea, la esposa pocas veces iba a tener la sangre guerrera del jefe y si era una hija directa, para ellos, como líder guerrera, no tendría la misma garantía por el simple hecho de ser mujer. De igual forma, los hijos que se tenían por fuera del matrimonio de parte de la mujer no podían aspirar a la corona, por el mismo argumento que ellos no cumplían con esta pureza, este linaje directo del jefe militar. Este aspecto de la ley sálica, el de la sucesión de la corona, se mantuvo hasta la unificación de Francia y el gran imperio que Carlomagno construyó. Después, prácticamente no tuvieron que recurrir a esta porque siempre se tuvo un heredero varón directo al trono. Incluso cuando la dinastía carolingia dejó de reinar y entraron los denominados capetos, ellos, por más de 300 años, también garantizaron un heredero al trono varón. Fue hasta 1316 que el Luis X de Francia muere y su hijo recién nacido no aguanta ni una semana, dejando la corona sin un heredero varón. Esto hace que el hermano de Luis, Felipe V, desempolve esta ley y la aplique, argumentando también la infidelidad de la reina y las dudas sobre Juana, la hija de Luis. Esta jugada le salió de perlas a Felipe y se quedó con el trono. ¡Ah! Pero el karma es grande y no tarda. Felipe V murió y no dejó hijos, así que llegó otro hermano y le aplicó lo mismo a las hijas del difunto para quedarse él con el trono. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Esto se continuará aplicando del mismo modo en el sentido contrario y por los siglos de los siglos en el reino frantuche. Incluso cuando los reyes quisieron ignorar la ley sálica para beneficiar a una hija o a una nieta y asignarle la corona, el parlamento francés intervino, como ocurrió en 1593, cuando le negaron el derecho a Isabel, heredera de la dinastía de los Balboa, y pusieron a Enrique IV, no sin antes convertir al nuevo rey al catolicismo. Todo esto, además de traer gran inestabilidad en Francia, catapultó a la ley sálica como un valioso instrumento político y varios reinos con el tiempo resolverían pugnas de sucesión utilizándola como referencia y afectando directamente el papel de la mujer en la historia. No solo Francia y España negarán las coronas de sus reinos a las mujeres, sino en Hungría o en el Sacro Imperio Germánico pasará lo mismo. Obviamente, cada caso presentará diferencias en la forma, pero que se usó esta ley tan antigua para excluir a mujeres, en ocasiones mejor preparadas para llevar las riendas de Europa, pues es algo que no se puede negar. La verdad, las cosas como son. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir mi contenido. Bueno, y también activar la campanita para los estrenos. Con estos sencillos pasos, me ayudas un montón. Y también, puedes seguirme a través de otras redes sociales. Pues recuerda, la historia es cuestión de supervivencia.